Y bien, ya estamos en el tercer video, en el tercer video de este domingo 27 de agosto en el aniversario luctuoso número 7 de Juan Gabriel y nada más queremos regalarles o que en otros países vean como parte de la cultura de nuestra gente de como la gente pasa una noche amena y nos vamos a meter hasta el meollo del asunto, hasta donde está la gente para que usted vea como conviven saludos a otros países y nos interesa también conocer su cultura en referente a la música por ejemplo Colombia y México tiene mucho que coincidir Colombia y México en su música y en su gente, estoy seguro de ello algunas partes con Venezuela también, finalmente somos latinos ya se está despidiendo el grupo norteño, por cierto a ver si, ándale, oye clásico no, que dicen ya nos vamos para que les pidan otra canción vamos a ver, vamos a ver que pasa Sergio nos va a recrear con las imágenes y que vean el espectáculo vamos a ver, acercarnos poquito a poquito ahora les se llaman cierreños se están haciendo el rogar para la última canción creo los cierreños eso creo ¡Ostras, ostras, ostras! Ostras, 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 ostras! Miren, miren Soy buena negociando Ya toda la gente Está esperando el show de Maffin Pero dicen que terminando el show de Maffin Ellos vienen otro rato Con los coches ¿Quieren o no quieren? Digo Entonces seguimos con los cedreños Vámonos al show de Maffin Y luego nos venimos para acá otra vez A taconear un rato Gracias Gracias al presidente participado Y a la casa Juan Gabriel Un fuerte abrazo Muchas gracias Gracias por haber estado con nosotros Les recuerdo, les recuerdo por favor Que el lunes 28 de agosto Tenemos la tradicional Terenata Nos esperamos mañana Miren, aquí seguimos hasta que nos dure la pila Ahí sí Oye, venimos a Eso me suena a lucha vía Ahí sí ¿A dónde va la gente? Vamos a ver El viernes 30 también tenemos Quiere bailar esta noche Los esperamos también a todos No se lo pueden perder Tenemos el jueves 30 también Y el viernes 15 de septiembre México desde la frontera Si Juan Gabriel viviera Y viera todo esto A lo mejor si vive A lo mejor si vive Quedan Me siento como canario, ¿no? Como canario en la reja, ¿no? No, esto sí seguro es derechos de autor. No importa. Hasta donde dure la pila, mi Sergio. Hasta donde dure la pila, mi Sergio. Que se despegue en la reja, de la luz, de la luz, de la luz. De la luz, de la luz, de la luz, de la luz. Y de la luz, de la luz, de la luz. ¡Oye, mi hija! ¡Dude, mi hija es tu espíritu! ¡Dude, mi hija es tu espíritu! ¡Dude, mi hija es tu espíritu! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Me preguntaba Sergio si en otros estados tú que nos ves en Monterrey tú que nos ves en Guadalajara tú que nos ves en Aguascalientes oye ya hace mucho que no le mandamos saludos a Los Sandoval allá en Florida pero infórmenos si también en un lado que sea diferente a Michoacán o acá en Chihuahua hay también homenajes de alguna manera hola, buenas ¿cómo se llama? yo, Francisco Domínguez alias El Pecho mira, aquí está Don Pecho déjame decirles que como genio mucho con él en Luis Ball es un personaje que conocí hace mucho tiempo y pues saludos a los 17 países en los que estamos ¿qué haciendo por acá? ¿qué onda? ¿qué le parece el homenaje? al homenaje de Juan Gabriel pues ya también era mi colega ¿y usted vive por aquí cerca o no? yo no me acuerdo aquí por la Monterrey vivo aquí por la Velarde para arriba pues va a venir todos los días, ¿no? sí, ahí que traigo ya el programa no quiere que le cante una canción a ver, oigan, ¿saben qué? un día escuché que usted había sido el creador del Zacatecano a ver si tenemos todavía ¿qué canción vas a cantar? voy a cantar una donde sale Juan Gabriel a ver, dale una, dos y tres yo te como el micrófono, tú dale los bravos de Ciudad Juárez es mi equipo de fútbol allá en el Benito Juárez los apoya la afición un equipo de primera la gente de la frontera los apoya dentro y fuera juegan con el corazón de allá arriba del estadio se devisa el Pasoteja vénganse todos al juego y traiganse a sus parejas yo me llevo a mis amigos a mi novia y a mi tía y si apoyan al equipo yo les invito una fría gritaba el divo de Juárez dibujando una sonrisa yo sí le voy a los bravos apuesto hasta la camisa tan, tan muy bien déjame decirle que es uno de los principales apoyadores de nuestro deporte seguramente tiene historias de las cobras de los indios de los bravos y no se diga el béisbol sí, le he compuesto varios corridos a los indios de béisbol a una cumbia corridos ahorita le estoy componiendo uno a la bonita Fernández la boxeadora oh, perfecto también le compuse a Quirino se acuerda a Quirino García cuando estaba en su apogeo y he compuesto para varias disciplinas de deporte me gusta el box el fútbol y el béisbol usted no nació en Juárez ¿verdad? no, yo nací en el estado de Zacatecas yo tengo casi toda mi vida aquí igual que yo sí, aquí tengo 45 años y allá me vine de 25 así es que la mayor parte de mi vida la he vivido aquí en Ciudad Juárez ¿y a qué te dedicas ahorita? ahorita estoy trabajando como Uber ¿ya eras así como de servicio de taxi de antes? sí, sí ya era servicio de taxi ya ve que movía mucha gente yo y pero ahora este pues es un poco un poco mejor en el Uber porque no piden tantos requisitos oye no pues qué bueno que te encontré ahorita nos pasamos el teléfono para contactarte y futuras emisiones del canal ¿no? sí, claro que sí con mucho gusto un saludo para Zacatecas oye saludos a la gente que nos ven en Zacatecas porque nos ven en Fresnillo y también en la ciudad de Zacatecas un saludo a alguien por allá sí, cómo no este con mucho cariño para todos mis paisanos de Genaro Codina Zacatecas de parte de su amigo Panchito Domínguez compositor y cantante hay un suscriptor o varios que nos dicen que nos van a regalar queso o sea da muy buen queso por allá o qué rollo sí de hecho ahí andaba mi hijo y ayer vino y me trajo nada más que me trajo nomás dos pero si lo veo por aquí le voy a regalar uno muchas gracias queso de allá pudo especial muy bien bien pues no le quitamos tiempo quédate para que nos pases el teléfono ahorita cortamos el video más o menos por aquí bien pues gracias por suscribirse esto fue una emisión más de Cámara Libre con Chavo y Sergio en el aniversario luctuoso de Juan Gabriel hasta pronto oye